El libro que acabas de publicar acaba de sacar su segundo libro, Un Año de Tres Veranos. Ella es Karen Godoy. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Bueno, Karen, contame un poquito sobre este libro que acabas de publicar, Un Año de Tres Veranos. ¿De qué se va a encontrar la gente? El libro cuenta lo que viví el año pasado. En 2022 me tomé el año, yo soy docente, como tú dijiste, y me tomé un año sin trabajar y me fui de viaje. Me fui a cumplir un sueño que tenía hace mucho y viajé por siete meses y medio. Estuve recorriendo doce países y este libro relata justamente eso, que fue lo que viví en esos siete meses y medio. Habla sobre los diferentes países, las situaciones que experimenté, la gente que conocí. Son crónicas de viaje y a la vez da como consejos o tips para gente que le guste viajar o que quiere viajar y no sabe bien por dónde empezar. Ahí va, increíble, digo. La verdad, qué valentía, digo, agarrar el bolsito e irse. ¿Cómo se asume ese...? Lleva mucho, lleva mucho pienso. No es mi primer viaje. Ahí va. ¿Tú habías hecho uno en el año 2020? ¿Otro viaje no? En 2020 no, porque por la pandemia. Hice un libro en 2020. En 2020 saqué mi primer libro, que en ese relato sobre cinco viajes distintos, pero todos viajes más cortos. Este fue totalmente distinto porque fue mucho más largo y fue totalmente distinto al resto de los viajes anteriores. ¿Lleva mucho tiempo programarlo así, digo? Yo venía hace años soñando con esto. Era algo que quería hacerlo, pero a la vez yo misma me decía que nunca lo iba a lograr, que nunca lo iba a hacer. Entonces, hace años que vivía con ese tiro y floje que hasta se me estaba haciendo una frustración. Y bueno, después de mucho pensarlo, repensarlo, y bueno, decir sí, listo. Lleva mucha planificación, pero a la vez, ¿cómo se planifica un viaje sin tiempo? Porque en realidad fueron siete meses y medio, pero yo cuando salí de acá, iba con la idea de, bueno, el tiempo que pueda. Ahí va. Que eso también va un poco en contra de cómo soy yo, porque en los viajes anteriores tenía como más planificado. Por ejemplo, un viaje de un mes. Lo tenés como para dejar mucho abierto a lo que puede surgir. Si bien, sí, pero tenés como una ruta o algo. ¿Cómo planificaba yo ahora sin tener un tiempo? Entonces, sabía que iba a empezar en España, después para Italia, y después a Croacia, que tengo mi mejor amiga que vive allá hace años. Pero no podía planificar mucho tampoco. Sí, y allá, ¿cómo vas haciendo, digo, con el tema del dinero? Más que nada, para, digo, tenés opciones de, o vas vendiendo artesanías o cambiás el lugar. No, yo, mi viaje lo banqué con ahorros. Con ahorros. Yo ahorro para viajar. Sí, hay diferentes formas de abaratar costos. Por ejemplo, en estadía, a veces me quedo con Couchsurfing, que es una página, no sé si la conocés. Ah, la he escuchado. Que te podés quedar con gente del lugar que estás visitando. Yo hago lo mismo que en mi casa, recibo viajeros, y es de forma gratuita, vos no les cobras nada. Es para intercambio cultural y para conocer gente. Entonces, también lo hago cuando yo viajo, y ahí abaratas costos de estadía. En dos oportunidades hice voluntariados también, que si bien no te pagan, pero te dan comida y hospedaje a cambio de ayuda en cierto trabajo que necesiten. ¿Tu familia cómo lo tomó cuando dijiste que te iba a ir un tiempo y no sabía ni cuándo? Mi familia ya está súper acostumbrada. Yo tengo además 38 años. Ya están reacostumbradas. Tampoco les dije que no volvía, ¿no? Que no sabía. Pero sí estaba esta idea de que no se sabía cuándo yo volvía. Incluso cuando me decidí que volvía en octubre, no le conté a nadie, no sabía absolutamente nadie. La idea era que justamente no supiera nadie y yo volver. Y la única, bueno, sabían mis padres después. Porque justo en septiembre se ocuparon de mi madre y se lo dije como regalo de cumpleaños. Pero nadie más, absolutamente nadie sabía que yo llegaba ni nadie supo cuando yo vine. Después salí a visitar gente y a sorprender gente, pero no le conté a nadie. Ahí va. Y el libro, digo, tiene un montón de tips y aparte puede servir para motivar a otra gente, ¿no? Digo, que no se anime o que lo piense mucho, digo, y le puede ayudar. Es la idea, justamente. Es la idea. Ahí va. Quizás que hay alguien que quiere empezar a viajar y no sabe bien cómo. Según. Es como, la idea es que sirva como, bueno. Muchos tips de viaje. De justamente esas aplicaciones que decías tú, digo, y los lugares. Sí, incluso en esta oportunidad, el último capítulo habla de eso. Está dedicado a apps y páginas de internet que te ayudan a abaratar costos. A abaratar costos. Eso es súper importante porque, digo, pienso bien. Karen, ¿y el libro cuándo lo presentás? Todavía no sé bien. Hay dos posibles fechas, una en Rosario y una en Juan la Casa. Que es Rosario el 27 y Juan la Casa el 28. En Rosario sí, porque es en el liceo, eso ya es seguro. La del 28 estuve hablando con la gente de lugares Juan la Casa. Pero necesito que me den la confirmación. Y acá en Colonia estoy buscando dónde, cómo, cuándo. Pero todavía estoy también en tratativas. Y así, ¿dónde lo puede conseguir la gente? ¿Por las redes, por ti, por el número de teléfono? Por ahora lo tengo yo. Los tengo yo, los ejemplares. Y me pueden contactar a través de las redes, Facebook o Instagram. El Instagram es kelly.art11. Pero kelly es K-E-L-I. Y latina, kelly.art11. Y en Facebook también, kelly.art. Ahí va, qué bueno. A futuro tenés previsto más viajes. Y me imagino que sí, sos muy joven. Sí, pero por ahora estoy tranquila. Hay que recuperar de la anterior. Hay que recuperar, pero siempre. Sí. Y como te digo, como esto era un anhelo muy grande y siento una libertad enorme de haberlo realizado. Entonces como que no estoy... Antes estaba siempre pensando, pensando, me quiero ir, quiero hacer ese viaje, me quiero ir, quiero hacer ese viaje. Y ahora ya está, más liberada. Estoy súper tranquila. Digo, no dudo que de acá a un año, dos años, quiera salir de vuelta. Pero por ahora... Bueno Karin, muchas gracias por tu tiempo y estamos a las órdenes. Necesito muy gusto hablar contigo, la verdad. Bueno, igualmente. Gracias. Que tengas un buen día. Gracias.